Muy buena gente que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo completando todos los santuarios de Zelda Breath of the Wild Y este chicos ya es por fin el último vídeo, el vídeo con el cual vamos a cerrar esta serie Así que si te has perdido alguno de los santuarios que hemos visto anteriormente y no lo encuentras Ya sabes que vas a tener una lista de reproducción con todos los vídeos que incluyen todos los santuarios de Zelda Breath of the Wild Si así es, los 120 Bueno pues en este vídeo vamos a terminar ya con esta serie haciendo los últimos 8 santuarios Que son los referentes a los de centro de Hyrule, vale Vamos a empezar con este de aquí que sería el santuario Omudah en la colina de Gongol Vamos a tener por aquí el santuario de Yamiba, vale, cerca de la posta del pantano Vamos a tener por aquí el santuario de Gyar, vale, en el campo de flores Vamos a tener también por aquí el santuario de Vakat en el puente de metal Vamos a tener por aquí el santuario de Hakann, vale, por aquí vamos a tener el santuario de Taiyuk Vamos a tener también el santuario de Nineag y por último el santuario que encontramos dentro del castillo El santuario de Ahsouk Así que comenzamos con este primer santuario, santuario que se encuentra al aire libre No tenéis que hacer absolutamente nada para desbloquearlo y lo podéis encontrar con vuestro sensor Seika Ya estamos llegando al final chicos, últimos 8 santuarios para tenerlos todos, absolutamente todos Los 120 Así que nada, vamos a comenzar ya con este santuario Os explico que aquí tenéis una prueba de fuerza media, vale Como ya sabéis en la prueba de fuerza os vais a encontrar con un mini guardián Después de derrotarlo se abrirá la puerta del enfrente Tendréis un cofre y tendréis al final ese símbolo de la valía tan esperado Vamos al siguiente santuario que es este de aquí, el santuario de Yamiba Vamos para allá y os explico como va todo Bueno chicos pues ya estamos aquí en el santuario de Yamiba Que sería el santuario referente a la aposta que tenéis aquí, vale Que esa es la aposta del pantano Así que nada, este santuario también está al aire libre Y lo podéis encontrar con vuestro sensor Seika No vais a tener absolutamente ningún problema Y vamos para adentro y os enseño como poder resolver este puzzle, vale Este santuario que no es difícil, vale Es bastante facilito Vamos a utilizar el témpano y vamos a necesitar también Algunas flechas con flechas bomba por ejemplo Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser crear un pequeño puente de hielo, vale Con el témpano, vamos por aquí para arriba Y en la catarata lo que vamos a hacer es crear otro puentecito de hielo Creamos ese abajo para poder saltar y creamos este arriba Para poder saltar hacia arriba Desde aquí, bueno, pues flechita y... Reventamos ahí al mini guardián Vamos por aquí y ahora tenemos que llegar hasta esta plataforma de aquí Vais a tener varios cofres por el agua Que bueno, con el témpano también ponéis el témpano justo debajo Y podéis sacar el cofre a flote Y ahora vamos por aquí a ver si conseguimos reventar a nuestros amiguitos guardianes Uno sería por aquí y el otro que está un poquito más lejos tendríamos que hacer así Y reventamos al guardián Entonces ahora hay varias formas de pasarlo Por aquí suelen venir unos tablones de madera, vale Pero otra forma, si no queréis estar esperando Pues es venir por aquí y crearos vuestro super puente mágico, vale Con el hielo Y tenéis que dejar siempre un tubito de hielo, vale Al lado de una de las plataformas para poder poneros de pie, vale Simplemente para poder escalar y llegar a las plataformas ¿Cómo se llega a esta plataforma de aquí? Bueno, pues muy fácil, le ponéis por aquí abajo un tubito de hielo Y ya vais a poder llegar de forma fácil y sencilla Y la última plataforma la vamos a poner justo aquí al final Porque ahora vamos a ir nadando con tranquilidad Y lo que vamos a hacer aquí va a ser escalar hasta aquí arriba Y desde aquí pues nos vamos a tirar con nuestra parabola Y así de sencillo vamos a poder conseguir este símbolo de la valía Así que vámonos para el siguiente santuario Que es este de aquí, el santuario de Guiar Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el santuario de Guiar, vale Que se encuentra en el campo de flores Este campo es un laberinto, vale Es un laberinto y en el momento que piséis una flor Esa chica de ahí, vale Lo que hará será que os hará empezar desde el principio Entonces tenéis varias formas de llegar hasta aquí La primera es completar el laberinto, obviamente La segunda sería subir a lo alto de este árbol Y utilizar la parabela Y la tercera sería utilizar revali, vale Utilicéis revali y venís con la parabela hasta aquí Hasta esta plataforma de aquí Y entonces aquí ya vais a poder entrar sin ningún problema a este santuario Y vamos a resolver chicos, vamos a resolver el puzzle que tiene dentro El santuario se encuentra también al aire libre Lo vais a encontrar perfectamente con el sensor seca Lo único que tiene es ese pequeño digamos laberinto entre comillas Porque no sé si considerarlo realmente un laberinto Ya que es muy pequeño Y bueno, este santuario es bastante sencillito también Me recuerda mucho al anterior Puesto que es a lomos de la corriente Hay agua, lo único que ahora van a ver Una plataforma de madera, vale Para ayudarnos a avanzar Pero si tenéis el témpano pues no tenéis ningún problema Aquí flecha bomba, vale Conseguimos destruir esa pared Muy facilito todo Vamos por aquí Vamos a volar, 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 volar Vamos a hacerlo rapidito Venimos por aquí Nos tiramos con nuestra parabela Llegamos hasta el final Y lo único que tenemos que hacer es venir hasta aquí Para hablar con ese monje Y que nos dé nuestro símbolo de la valía Vamos a por el siguiente santuario Poco a poco nos vamos acercando al final El santuario de Bacat Bueno chicos ya estamos aquí En el santuario de Bacat Otro santuario que se encuentra al aire libre Este sería el santuario de la posta de aquí Que es la posta del río Así que nada Este santuario lo vais a poder encontrar Con el sensor seca de forma muy facilita Y vamos para adentro que os explico Cual es la prueba que vais a tener que realizar en su interior Para poder conseguir el símbolo de la valía Bueno pues ya estamos dentro Y como veis tenemos aquí una prueba que se llama El puente de metal Entonces lo que tenemos que hacer con estas estructuras de aquí Y con otra que vamos a encontrar encima de esta plataforma Es llegar hasta ahí Vamos a tener que construir una especie de puente super guay Y vamos a tener que escalar por él Y poder llegar hasta el final Así que lo primero que tenemos que hacer Coger estas piezas Y trasladarlas aquí Si las dejáis en el punto donde estaban Arriba me parece que hay un cofre ¿Vale? Arriba de esa plataforma Si hay un cofrecillo Entonces es una buena opción Que lo cojáis antes Cogemos aquí ¿Vale? Subimos a esta zona de aquí Y cogemos esta plataforma Y lo que hacemos es tirarla al suelo Ya podemos caer aquí tranquilamente Y ahora vamos a crear nuestra columna Puente, escalera Llámalo como tú quieras ¿Vale? Llámalo como tú quieras Vamos a coger este primer cuadradito Yo os aconsejo ¿Vale? Que midáis ¿Cómo podéis medir? Pues con esto Traéis aquí esto A ver si se quita esta mierda ¿Vale? Entonces lo que hacéis Bajáis para abajo Y veis si tiene Suficiente distancia Como para crear una huequecilla ¿Vale? Y para que sea estable Por así decirlo Entonces Cogemos esta otra caja Vamos a dejarla encima Lo más Lo más centrada posible Vamos con la siguiente caja La cogemos también La ponemos encima También lo más centrada posible Eso es A ver si podemos Ahí estaría bien Y ahora tenemos que coger Esto de aquí Y ponerlo arriba Sin tirar ninguna De las otras cajas Que casi tiro Toda la estructura Al suelo Eso es lo malo De esta ¿Vale? Que bueno Es un pelín complicado Entonces Aquí Creo que no la he sacado Lo suficiente O si, si, si Ahí está Perfecto Vale Pues ya tenemos ahí Nuestra escalerita ¿Vale? Para subir aquí arriba Y por aquí Pues tendríamos Una cuestejita Que hemos creado Para poder terminar De subir Y llegar hasta aquí Y conseguir Nuestro símbolo De la valía Así que vamos Al siguiente Santuario Este de aquí El santuario De Hakam Bueno chicos Bueno chicos Pues ya estamos Pues ya estamos En este santuario De aquí Santuario Que también Se encuentra Al aire libre ¿Vale? No vais a tener Ningún problema Para encontrarlo Con vuestro sensor Seca Así que vamos Para adentro Y os explico El puzzle Que hay que hacer Para poder solucionarlo Este puzzle Digamos que Es el puzzle Maestro Por así decirlo ¿Vale? Porque es el puzzle Más largo Que creo que hay De todos los santuarios ¿Vale? Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es venir por aquí Esta puerta Va a estar cerrada Vamos a utilizar El paralizador Aquí lo tenemos Golpearíamos esta roca Pim pam pum pam Se eleva hacia atrás Y cuando vuelva Pues va a abrirnos Esta puertecita Ahora en esta zona De aquí Nos va a hacer falta El imán Y diréis ¿Por qué? Bueno pues porque Cogemos el imán Y entonces podemos Coger cualquiera De las bolas de pincho A ver si podemos Ingenchar una Enganchamos una De las bolas de pincho Y la utilizamos Como escudo ¿Vale? Para parar El resto De bolas Aquí chicos Os vais a encontrar Dos mini guardianes También Entonces lo que tenéis Que hacer Es reventar Esa cosa Que está sujetando Esta bola de aquí Para que venga Por aquí la bola Tranquilamente Y abra La puerta Ahí vais a tener Un cofre ¿Vale? El cual podéis abrir Y ahora pues Tenemos que venir Por esta zona de aquí Os recomiendo Que os pongáis El paralizador Aquí vais a tener Otros dos mini guardianes Y esa puerta Va a estar cerrada Va a estar cerrada Entonces vamos a tener Que desbloquearla ¿Cómo? Pues muy sencillo Venimos por aquí Aquí vamos a tener Que utilizar el paralizador Porque si no esto Pues se abre Y se jode todo Y aquí chicos Vamos a tener Que hacer un puzzle ¿Vale? Que no es difícil Pero si no puede llevar Un ratito Entonces Ahora mismo No me deja colocarme Pero una vez que te Te puedes colocar No sé por qué No me deja examinarlo Bueno el caso Es que lo que vais a tener Que hacer es manejar Este martillo de aquí Golpear a esta bola De hierro Y con esa bola De hierro Vais a tener que golpear A esta bola Grande de aquí Recomendaciones Bueno otra forma De hacerlo Es directamente Desde aquí Cogéis con el imán ¿Vale? Y utilizáis Y manejáis vosotros Esta bola de metal ¿Vale? Que como veis Pues podéis mover La pelota Que hay arriba De piedra ¿Vale? Y entonces podéis darle Cuanto más fuerte le deis Más lejos vais a conseguir Llevarle la pelota Grande Consejo Paralizar Paralizar esto de aquí ¿Vale? Paralizar la pelota Y entonces Cogéis la pelota de metal Y empezáis Y otro golpe Y otro golpe Entonces vais a tener Que limpiar primero Todas las cajas Que hay ahí Y luego vais a tener Que conseguir meter La pelota Por el agujero ¿Vale? Por el agujero Que os voy a enseñar Que hay aquí Ese de ahí Una vez que metáis La pelotilla por el agujero Que no es difícil ¿Vale? Va a venir por aquí La pelota Y nos va a abrir La siguiente puerta Que sería esta de aquí Entonces lo que tenemos que hacer Es seguir este recorrido Ahora giramos a la izquierda Y nos vamos a encontrar Con la siguiente puerta Que vamos a tener que abrir Que es esta de aquí ¿Vale? Esa puerta Hay que abrirla Entonces venimos Por aquí ¿Vale? Venimos por aquí Lo que vamos a hacer es Bueno, en primer lugar Tenemos que reventar Esto de aquí Para que pueda ir cayendo La pelota Y aquí Vamos a utilizar El paralizador Para paralizar esto Y que nos acomoda Y conforme venga La bola Que va a estar cayendo Por ahí Tranquilamente Lo que hacemos Es levantar esto ¿Vale? Y entonces Tenemos que hacer Un efecto catapulto Un efecto catapulta Para que la pelota Pueda saltar A la plataforma Esta de aquí Vamos a pararla Para que veáis Que es lo que os estoy diciendo Que hay que hacer Para que lo veáis La paramos Y una vez que venga En la siguiente ronda ¿Vale? Eh, no se ha levantado ¿Por qué? Bueno, no pasa nada Ahí está Hacemos ese efecto catapulta Pasamos la pelota por aquí Y se abre Esta puertecita Una vez que se abre Esta puertecita Bueno, pues tenemos Que venir por aquí Si pulsamos este botón Se va a abrir esta puerta Otra vez vamos a tener Que utilizar el paralizador Y vamos a tener Que golpear esto ¿Vale? Y golpearlo muy fuerte Para que vaya hacia adelante Y pueda abrir Esta puertecita Una vez que conseguimos Abrir esta puerta Pues venimos por aquí ¿Vale? Nos colocamos Nos situamos En esta plataforma de aquí Y golpeamos esto Aquí utilizamos la parabela Y caemos chicos Al final del santuario Donde tendremos Al monje ¿Vale? Que aquí podemos conseguir Nuestro símbolo de la valía Y ojo porque por aquí detrás Si vais por ahí detrás Eh, vais a tener aquí Un cofrecillo ¿Vale? Donde vais a poder conseguir También Una rupia Me parece que plateada Así que vamos chicos Al siguiente santuario Santuario de Taiyuk Bueno chicos Ya estamos aquí En el santuario de Taiyuk Este santuario Se encuentra A las afueras Del castillo De Hyrule ¿Vale? O de la ciudadela De Hyrule Mejor dicho Está ya Muy cerquita De Ganon ¿Vale? Y bueno Lo vais a encontrar Al aire libre O sea que Con vuestros En Shor Seika Lo vais a encontrar Sin ningún problema Así que vamos Para adentro Y os explico Que prueba tenéis En su interior Que si no recuerdo mal Es una prueba De fuerza Básica Creo 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 No se si es básica O no Si una prueba De fuerza básica Ahí lo tenéis Pues nada Ya sabéis Os enfrentáis Con el mini guardián Eh Se os abriera esta puerta Podéis coger Ese cofre Y después podéis coger Vuestro símbolo De la valía Vámonos A por el siguiente santuario Que es este de aquí Santuario de Ninea Bueno chicos Ya estamos aquí En este santuario Este santuario Está un pelín oculto Puesto que se encuentra Dentro de esta montaña De aquí Que como veis Está llena De pinchos Y de cositas Entonces Lo primero es que estos pinchos Se pueden quemar ¿Vale? Se pueden quemar Con flechas de fuego Con flechas bomba Y una vez que consigáis quemarlos Vais a tener esta entrada Desbloqueada Como veis Una vez que los quemáis Pues acabáis con los pinchos Y vale Pues la montaña Es esta de aquí Aquí estaría la entrada ¿Vale? Donde está la flechita Y sin ningún problema Vais a poder Entrar por aquí A esta zona Y aquí pues chicos Vais a tener el santuario Al cual vamos a entrar Nosotros ahora mismo Y os voy a aplicar La prueba Que vais a tener Que realizar En su interior Que si no recuerdo mal Creo que también Es otra prueba de fuerza Básica Creo que básica también ¿Vale? La prueba de fuerza Que vais a tener aquí No sé por qué son básicas Si esto debería estar Al final del juego Pues sí Otra prueba de fuerza Básica Pues nada Aquí os tendríais que Que enfrentar al mini guardián Ya sabéis Cuando os encarguéis Del mini guardián Se abre esta puerta Conseguís el cofre Seguís para arriba Y conseguís el símbolo De la valía Así que chicos Ahora vamos a por El último santuario De todos Por fin El santuario Número 120 Que es este aquí Santuario De Ashok Vamos para allá Bueno chicos Pues ya estamos aquí En el santuario Número 120 El último santuario De esta serie Ya hemos llegado Y para ello Vais a tener que llegar A esta zona del castillo ¿Vale? Pongo el minimapa ahí Para que veáis Donde estamos Estamos Seríamos la flechita Esta amarilla Aquí Y vais a tener que llegar A esta sala ¿Vale? Podéis llegar desde La parte de atrás De una forma Muy 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 sencillita Y para desbloquear Este santuario Chicos Vais a necesitar Flechas de fuego Flechas de fuego O flechas normales Con estas antorchitas De aquí Lo que tenéis que hacer Es conseguir Incendiar Esto de aquí Eso es Incendiaríais Esta Esta antorcha De aquí ¿Vale? Y una vez que La tenéis incendiada Pues se os va a desbloquear Este santuario Tan bonito de aquí Que es el santuario De Ashok Así que vamos para adentro Y os explico ya La última Prueba De esta serie La última prueba De este vídeo El último santuario Y el último símbolo De la valía Terminamos la serie Chicos Con una Prueba De fuerza Extrema Sí Una prueba De fuerza Extrema Que son Las más Difíciles De todas Vais a enfrentaros A un Mini guardián Bastante poderoso Y bueno Yo voy a enfrentarme A él Porque no me gustaría Terminar aquí La serie Sino que creo Que hay que terminarla Justo Donde se merece Con nuestro señor Monje Y con ese Lugar Donde recibiríamos El símbolo De la valía Así que voy a enfrentarme A este guardián Y os enseño El final De este Santuario Y también De esta serie Bueno chicos Pues ya hemos conseguido Encargarnos Del mini guardián Vale Ese mini guardián Creo que 3.0 No lo sé Entonces ahora Sí que sí Vamos al final Del santuario Vamos al final De la serie Vamos todos juntos Aquí chicos Tendríais Un cofre Vale Un cofrecillo Y aquí chicos Tendríais El último Símbolo De la valía El símbolo 120 Y ya Hemos Completado Y terminado Esta serie Pues sí chicos Hasta aquí La serie De todos Los santuarios De Zelda Breath of the Wild Ya hemos acabado Esta serie Ya tenéis Todos los santuarios Desde el número 1 Hasta el número 120 Vale En vídeo Ya los tenéis grabados Ya tenéis una guía completa Con absolutamente Todos los santuarios Que hay en este juego Y bueno Espero que os haya gustado Muchísimo esta serie Yo me lo he pasado Muy bien grabándola Espero que vosotros También os lo hayáis pasado bien Y os haya servido De mucho Para poder conseguir Todos los santuarios Que hay en este juego Ya sabéis que os ha gustado Este vídeo Y además Si os ha gustado Esta serie Lo que tenéis que hacer Es reventar al máximo El botón de like Como ya sabéis Os voy a dejar Por aquí Mis redes sociales Vais a tener por aquí Mis dos últimos vídeos De esta serie Completando todos Los santuarios De Zelda Breath of the Wild Y aquí abajo Tenéis el careto del canal Donde podéis pinchar Para ver todos mis vídeos Todo mi contenido Y suscribiros al canal Me despido de todos vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!